Bueno, y en esta época de vacaciones, en este periodo estival, aumentan las medidas de seguridad para evitar accidentes en los niños, no solo en el mar, sino que también en piscinas. Pero ojo que no todos los artículos que se venden son los más adecuados. Las autoridades hoy fiscalizaron productos como los flotadores. De eso nos va a contar más Gabriela Piña. Gabriela, buenas tardes. Buenas tardes, Subberto, Patricio. Sí, hoy estuvimos acompañando al Ceremi de Salud Metropolitano, Gonzalo Soto, quien comentó sobre esta fiscalización que se está realizando a las tiendas que venden flotadores. Todo esto en el contexto de la campaña de verano, con la cual más de 11.000 flotadores mal rotulados y sin certificaciones ya han sido retirados del comercio solo en lo que llevamos de enero del 2023. Son muchas las recomendaciones que tiene el Ceremi de Salud, pero primero quiero que pasemos a escuchar qué es lo que opina la gente sobre este tema, qué nos dicen los propios ciudadanos, los propios padres, en lo que se fijan para comprar los flotadores para sus hijos o para los niños de la familia. Escuchemos. La capacidad, el peso, por ejemplo, cuando son los flotadores, cuando uno se sube, cuántas personas pueden subirse. La verdad es que no le vemos mucho el tema de la seguridad. Nunca lo dejamos solo con el flotador, sino que lo tenemos más por precaución, si es que se llega a soltar, que no creo que pase. Sobre todo en la calidad del flotador, el plástico, que no sea tan indeble. Tiene que estar en español o si no, no. Porque como tú vas a leer algo que no está en otro idioma. Tal y como comentaban ahí las personas o los padres, en lo que se fijan principalmente al momento de comprar algún tipo de flotador son, bueno, que claramente tenga algún tipo de indicación sobre la edad, también se fijan en la calidad. Y bueno, hay otros también que simplemente no detallan en los detalles que valga la redundancia que tienen estos flotadores. Pasemos ahora a escuchar lo que comentó el propio Ceremi de Salud Metropolitano, Gonzalo Soto, respecto a estas fiscalizaciones que se están realizando en el contexto de la campaña de verano para evitar, obviamente, los accidentes en piscinas o playas. Solo lo que llevamos de enero son más de 11.000 flotadores que se han decomisado por parte de la Ceremi de Salud de la región metropolitana, los cuales no están cumpliendo con el debido etiquetado y normas de seguridad justamente para poder ser vendido en nuestro país. Todo esto en el marco de la campaña de verano justamente para evitar tragedias en niños y niñas y adolescentes menores de 14 años. Son más de 150 niños y niñas y adolescentes menores de 14 años que han fallecido por inversión en la región metropolitana en los últimos 10 años. En el año 2021, a nivel nacional, fueron 38 niños y niñas y adolescentes. Por esto que queremos entregar recomendaciones. En primer lugar, es muy importante tener en claro que los flotadores no son salvavidas. requieren una supervisión permanente de un adulto, que el niño y niña y adolescente que esté ocupando este tipo de flotadores no esté en una superficie que efectivamente lo pueda sumergir o que sea mayor a su estatura. Son más de 150 niños y niñas y adolescentes menores de 14 años que han fallecido por inversión en la región metropolitana en los últimos 10 años. Es importante que el etiquetado esté en español, que también cuente con la debida indicación de las edades justamente las cuales se puede ocupar. Sí, tal y como mencionaba el Ceremi, uno de los puntos más importantes, obviamente, es que el producto señale que no se trata de un salvavidas, sino que solo un apoyo para que los más pequeños, sobre todo, puedan tener mayor facilidad al momento de ingresar a algún tipo de piscina o al mar, o incluso un río en medio de sus vacaciones. Así que esas son las recomendaciones que entrega el Ceremi para estar atentos en la compra de los flotadores. Excelente. Importante también, sobre todo, para los que están pensando, en irse de vacaciones a algún lugar donde hay una piscina, sobre todo con los más chicos que un descuido, puede ser cosa de segundos y puede generar... Sí, lo importante es lo que decía de no confiarse, no porque estén con el flotador, quiere decir que hay que dejar de mirarlos o descuidarse. Gracias. Bueno, muchas gracias Gabriela, que estés bien. Gracias Gabriela.